Mansur supervisará el desembarco de limones tucumanos en Filadelfia. El mandatario tucumano será recibido por el CEO del puerto y luego se dirigirán hacia la terminal de contenedores. A ese lugar llegan barcos de todo el mundo. Las exportaciones de limón a Estados Unidos se reanudaron en abril de este año, después de casi 17 años. Llegó al país el hombre repudiado por burlar a una mujer en Rusia. Néstor Penobi, el hincha que grabó el video aprovechándose del idioma durante el Mundial, habló al llegar al aeropuerto de Ceiza, pidió disculpas a las mujeres y a su familia y confesó sentir asco de sí mismo. Descubrieron faltantes y reemplazo de cocaína por yeso en depósitos de gendarmería. Se estima que faltan 50 kilos de droga en uno de los galpones, donde se decomisan las sustancias secuestradas en los operativos de la Fuerza Federal. Sergio Décima hizo foco en el planteo de San Paoli. Dijo que la selección no tiene disciplina táctica. El técnico de Atlético Tucumán en la Liga Tucumana dio su punto de vista sobre la derrota de Argentina ante Croacia y puso al error de caballero como el antes y después. 60 segundos de noticias por LB12. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!